Estos son los mejores momentos de los MTV Video Music Award 2024. Y es que la noche de ayer se llevó a cabo la ceremonia de entrega de premios más popular de la música. Y como era lógico imaginarse, nuestras celebridades favoritas estuvieron presentes. Taylor Swift fue quien arrasó en la jornada, llevándose a casa 7 de las 10 categorías en las que estaba nominada. Sin embargo, el motivo por el cual todo el mundo habló de ella fue por la forma en la que bailó con la actuación de Karol G mientras interpretaba si antes se hubiera conocido a ritmo de berengue. Katy Perry fue la gran homenajeada de la noche al llevarse a casa el MTV Video Vanguard, el cual recibió de manos de su marido Orlando Bloom. Fue así como ambos protagonizaron el momento más romántico de la noche. La princesa del pop Britney Spears también se hizo presente y aunque no estuvo físicamente en la actuación, la presentadora del show Megan The Stallion fue la encargada de realizarle un homenaje al recrear algunos de sus momentos más icónicos, como por ejemplo, cuando subió al escenario con una serpiente recreando su look para el video I'm a slave for you. Sabrina Carpenter, Camila Cabello y Shawn Mendes también protagonizaron un momento icónico, esto al subir al escenario y aunque no lo hicieron al mismo tiempo, sí aprovecharon para, a través de sus canciones, hacer referencia a su supuesto triángulo amoroso. Sin embargo, antes de llegar al escenario, también hubo un momento que dio mucho de cablar, este sucedió en la alfombra roja, cuando Chapel Ron, ganadora a mejor artista nuevo, tuvo un pequeño enfrentamiento con un fotógrafo al que le puso un alto. Y es que tras algunas provocaciones por parte del paparazzi, la cantante tan solo le grita, cállate la maldita boca. Reacción muy aplaudida por los fans. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál de estos momentos fue el que más llamó tu atención? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!